Hola compañeros empresarios, bienvenidos a este nuevo video al canal, un día sí y el otro también. Muy buenos días, buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Hola. Aquí, mi nombre es Teresa Bernal, estoy junto con mi mamá. Mi nombre es Graciela Angelina Pérez Ramos. Ah, sí, porque mi mamá dice que tiene mamá y papá, entonces con los dos apellidos completos. Oigan, pues es un gusto estar con ustedes esta mañana, no podíamos empezar de otra forma, sino como siempre lo hacía José Manuel, dándonos la bienvenida, platicándonos un poquito de su historia. Y bueno, creo que como a mí le puse en ese mensajito, vamos a seguir construyendo muchas casas con mucha gente que quiere que tenga el deseo ardiente de que OmniLife y C2 sea una oportunidad para ellos de cambiar su vida. Así que bueno, agradecerles a toda la gente que está por aquí en el Facebook. Hay muchos mensajes, pero bueno, de los que alcanzo a ver a Gaby, Barreda, Claudia Alejandra, Yaneth Beltrán, Elisa Nutricosmética, María Ortiz, Delma Méndez, Ana Rosa Camarena, Selma Vallejo. Como todos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nuestra intención es compartir con ustedes pues un poquito de nuestra experiencia y de cómo hemos logrado estar y disfrutar de la abundancia que nos ofrece OmniLife. Porque como dijo José Manuel, pues OmniLife es para todos, todos son bienvenidos. Aquí la cosa es si tú estás decidido a tomar la oportunidad de OmniLife como ese cambio de vida. Permítanme compartirles por aquí pantalla. ¿Quieres comentar algo más? Sí, gracias a José Manuel, nosotros hemos, o la familia Bernal Pérez, hemos encontrado la opción más hermosa y más completa para vivir. Gracias a José Manuel, gracias a José Manuel, gracias a José Manuel, gracias a José Manuel, fue parte de los que formaron nuestros equipos y a mí le estoy siempre agradecida a él y a Elda porque somos un equipo. Nosotros somos un equipo. La familia formamos un equipo. Gracias también a Luis Germán, mi hijo, que pues siendo tan cercano en cuanto a la amistad y al emprender esta aventura, se puede decir. Fuimos abriendo y descubriendo tantos beneficios que estaban para nosotros cubiertos, pero que por dentro los deseábamos. Y así empezamos OmniLife. Y arriba OmniLife. ¡Arriba! Así es. Bueno, platicándoles un poquito, o más bien rellenándoles un poquito a lo que comenta mi mamá. Tenemos 30 años en la empresa. José Manuel fue uno de los eslabones que nos unió a ella. Mi hermano Germán, mi hermana Cointa, todos estamos en esta maravillosa empresa y hemos hecho vida, una vida OmniLife, una vida abundante, gracias al esfuerzo, gracias al trabajo, a la constancia, a mucha disciplina de lo que también pues comentan por ahí. Y eso es a lo que queremos invitar hoy a las personas que se puedan conectar por primera vez o que les llegue este mensaje. Muchas veces, o más bien en estas épocas, sabemos que el emprender ha sido una de las mejores alternativas por todo lo que pueda suceder y por todas las razones que ustedes quieran mencionar. Pero el emprender ha sido una luz en el camino para muchas personas. Y con OmniLife y tú, no se diga. Por lo general, las personas que queremos emprender, pues es porque queremos trabajar con libertad y sin un jefe. No queremos que nos estén dando órdenes o ya nos cansamos de que nos estén diciendo qué hacer. Por lo general, el sueldo no nos alcanza, entonces necesitamos generar ingresos extras o incluso hasta dejar ese empleo que por lo mismo el ambiente te está enfermando más de lo que te ayuda. Y bueno, no se diga mejorar y hasta, si es posible, cambiar totalmente tu vida. Porque estamos en el mismo ritmo, como dicen, la monotonía de hacer, de hacer, de hacer, llegar a la quincena, pagar, volver a hacer, hacer, hacer y volver a llegar a la quincena. Se convierte en un círculo vicioso y se hace pesado. Tú, madre, cuando emprendiste OmniLife, ¿cuál de estas era tu principal razón? El deseo de querer viajar al extranjero, a Europa. ¿Y no tenías dinero? ¿No tenías tiempo? No, no tenía ni dinero ni tiempo porque tenía dos trabajos. Soy maestra jubilada, pero trabajaba dos turnos y mi esposo trabajaba en el banco. Pero aún así, la universidad, las escuelas de nuestros hijos, pues sí lográbamos superar eso porque lo asegurábamos. Pero, pues, ese deseo de ahorita a mi esposo también le gustaba viajar. A mis hijos, tú no se digan a dónde los lleváramos. Queríamos conocer Europa y yo les he platicado que mi marido decía, pues, no vamos a Europa, vamos a Uruguay, Juan, pero vamos a viajar. Y nos íbamos a recorrer así esos pueblos mágicos de Michoacán. Así también fue la oportunidad para después, yo incursionar y hacer rutas de visitas para emprender en Michoacán, en varias ciudades y pueblos chiquitos. Sí, o sea, emprendiste, empezaste a generar ingresos, pero además empezaste a viajar, ¿verdad? Parte del mismo trabajo te llevó a viajar. Muy bien. ¿Cómo toma la decisión mi mamá? Bueno, pues, Omnilife hace 30 años, que es una empresa mexicana orgullosamente instalada en Guadalajara, Jalisco. Le mencionamos que es el sueño dorado que se volvió morado para Jorge Vergara y que nos invitó junto con él a llevarlo, ahora sí que a la realidad. Actualmente son más de 3.000 empleados cuando en su momento ni siquiera tenían empleados porque los mismos distribuidores que iniciaron con él fueron los que le ayudaron a descargar los camiones y a empezar lo que fue como tal la compañía. Actualmente somos más de 7 millones de distribuidores, estamos en más de 20 países y luego tenemos un portafolio maravilloso de más de 100 productos tanto de nutrición como de belleza. Eso es lo que nos hace fuertes a esta compañía, esto es lo que nos da la seguridad, los productos que tenemos porque Omnilife se ha preocupado porque sean productos que estén bien hechos, que tengan calidad, que cumplan todos los estándares, que siempre estén a la vanguardia, siempre están buscando con qué mejorar nuestros productos. Y bueno, como vemos aquí, ¿te acuerdas tú de ese kit de inicio, mamá, que alguna vez hubo? Sí, cómo no, eran muestras. Fíjense, antes nos daban unas muestritas nada más de unos sobrecitos. Y antes de este, una caja que parecía de pizza, que por cierto yo vi a Jorge llegar con ella abrazada a un desayuno que lo invitamos y me extrañó que no la soltara del pecho hasta el último. Dijo que ese era el kit y también era una caja con muestrarios, pero realmente fue muy emocionante y entendí o fue para mí una, un pensamiento que me asaltó, que era tan valioso lo que traía, que no lo soltaba. Y para mí eso fue un símbolo o una manera de decir la importancia que tenía eso que íbamos a conocer y con lo que íbamos a trabajar. Ahora sí que Jorge estaba aferrado a la caja de pizza como la mejor oportunidad que les iba a mostrar y no se las quería enseñar hasta que no estuvieran bien enterados de qué iba a hacer. Y eso fue parte de lo que los contagió. Así es. Tanto a Germán como a mi marido, mi esposo y a mí. Muy bien. Bueno, pues ¿qué te ofrecemos en OmniLife? Te ofrecemos dos líneas maravillosas. La primera es de nutrición, la segunda es de belleza. Son dos líneas que son de una distribución masiva porque no es que se venda un producto y a los dos años lo vuelvas a comprar. No, nuestros productos son de consumo constante. Tenemos, por ejemplo, en la parte de la nutrición un café delicioso que no nada más te vas a tomar por el gusto de tomarte un café, sino que además vas a tener beneficios como lo es mejorar tu digestión, bajar de peso, quemar grasa, incluso que te empieces ahí a ayudar con lo que es el colesterol y los triglicéridos. Pero todo esto funciona porque el producto está diseñado para eso. El sabor es lo que lo hace delicioso, pero todo lo que viene detrás de él genera ese beneficio. Lo mismo un té de limón que en vez de que andes tomando las bebidas azucaradas comerciales, bueno, aquí tienes una bebida que te puedes tomar y también te va a mejorar tu digestión, también te va a ayudar con el control de peso. Incluso son tan maravillosos los productos que si tú no necesitas o crees que no necesitas bajar de peso, pero te los tomas, no es porque te vayas a quedar como varita de nardo, dijeron por ahí, no. El producto y el cuerpo hacen ahí un conjunto de que solamente lo que sea necesario van a atender y lo que no se va a desechar. Entonces, los productos están fabricados en Guadalajara, en la planta de manufactura más grande de Latinoamérica y del mundo de suplementos alimenticios. Una planta que tiene certificaciones a nivel mundial y la más importante que tiene se llama de inocuidad porque esta representa que no hay ninguna contaminación dentro del área de fabricación. Entonces, nuestros productos llegan totalmente limpios y cuidados hasta nuestra casa. Así que hasta que tú abres el sobre, tiene contacto con el exterior. Y eso te da la seguridad y te da esa sensación de que lo que te estás tomando va directo a donde tiene que irse. Tenemos un energético maravilloso que es el Magnus. Oigan, nosotros acabamos de viajar a Dubái ahora en noviembre, un viaje que fue pagado por la empresa que nos ganamos con trabajo. Y ayer antes platicaba con mi esposo que nos tomábamos dos Magnus diarios y apenas así aguantamos la actividad diaria allí en Dubái. Entonces, yo creo que me lo voy a tomar aquí para seguirle con el ritmo. Y eso es lo que hace el Magnus. No es que te lo tomes y a las dos, tres horas sientas el bajón. Todos nuestros productos están acompañados de vitaminas, de minerales, de plantas. Son fórmulas diseñadas para que recibas los nutrientes que no estás recibiendo de la alimentación. Por eso son productos de consumo constante. Si tú me preguntas, no, pues es que yo nada más me quiero sentir bien dos días, bueno, tómatelo dos días. Pero si te quieres sentir bien durante todo el mes, durante todo el año, tómatelos durante todo el mes y durante todo el año. A ti, madre, ¿con cuál producto fue con el que empezaron en OmniLife en aquellos tiempos? En el inicio con una galleta del tamaño de un sándwich completo, pero excelente. Porque yo lo recomendé, porque no había otra cosa, para problemas digestivos. Y la persona que se lo comió, porque era de mordida, riquísimo, corrigió su problema de estreñimiento. Entonces, pues, excelente para la digestión. Y ya lo recomendaba yo para ayudarse al buen funcionamiento de su estómago. Fue lo primero. Posteriormente, el té. Que antes teníamos de naranja, limón. Y excelente también. Una clienta de 130 kilos bajó a 90 kilos. Y fue la llavecita que me abrió OmniLife para desplazar más productos para bajar de peso. Sí, fíjense. Incluso nuestro líder y fundador, Jorge, menciona que, pues, decía, Anaú y la compañía para bajar gorditas y para bajar de peso. Es de lo que más hay. Ahora sí que hay lugares en los que son primeros lugares en obesidad, y tanto en niños como en adultos. Y nuestros productos son seguros para antes, desde antes de nacer hasta antes de morir. Y nada más decimos antes de morir porque no queremos que se desperdicien. Pero todos los podemos tomar. Y eso es una parte importante que tú debes de saber. Porque los productos que tú vas a probar y tú vas a comprobar sus resultados, los puedes compartir con toda la gente que conozcas. Mientras sean humanos, es excelente. Les puedes dar de todo. Y si tienen mascotas, te quiero decir que también se los puedes compartir a las mascotas. Porque ya tenemos, los que tenemos mascotas en casa, también ya les hemos dado producto. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Entonces, esta línea de nutrición, estos son algunos de los productos. Te mencionaba que hay más de 200 productos, 100, 200 productos entre nutrición y belleza. Pero tenemos una amplia gama. Y créeme que desde la punta de la uña del pie hasta la punta del cabello, tenemos un producto ideal para recomendarte. Y para que te apoyes en la nutrición diaria, tanto tuya como de tu familia. Ahora, tenemos la parte de la belleza. La parte que nos encanta a muchas chicas y también a muchos chicos, ¿por qué no? Porque se trata de cuidarnos también por fuera. Se trata de que los productos que utilicemos sean productos, en este caso, Ceytú, Kenia Vergara, que son libres de parabenos, son hipoalergénicos, son productos que no están probados en animales. Y que todos traen algún ingrediente natural, algún ingrediente que viene de alguna planta, de algún extracto herbal. Porque eso nos va a permitir que nutramos también la piel por fuera. Cada producto que nos aplicamos tiene algún beneficio extra al solo lucir bellas y guapas. Y no se diga, bueno, tenemos línea capilar, línea corporal, tenemos toda la línea facial, tenemos fragancias. Entonces, las dos líneas son muy completas y tienes un amplio portafolio para recomendar. Precisamente eso es lo que hacemos. Yo pruebo un producto, me siento muy bien y lo platico. Aquí no es que agarres el catálogo y ten, te voy a dar para que veas los 100 productos que tenemos y tú elige. No, aquí empezamos al revés. Primero platicamos lo que nos está haciendo sentir bien a nosotros para después poderle preguntar a la persona a ti qué te gustaría mejorar. Y es de ahí de donde ya partimos a cubrir una necesidad de nutrición. Y también la necesidad de la belleza, porque nuestros maquillajes líquidos y polvo son resistentes al sudor, son resistentes a que te metas a la alberca y salgas de nuevo maquillada. O que te vayas al baile y que estés dándole duro al bailongo ahí a estar en actividad, vas a sudar, pero el maquillaje no se va a marcar, no se te va a manchar, no vas a tener la ropa por acá con la gota de maquillaje. Entonces, eso hace nuestros productos de fácil recomendación, porque estás recibiendo tú también un beneficio. Y te permite que la gente te pregunte, oye, te veo que traes mucha energía, te veo que ya no te duele la cabeza, te veo que, oye, que ya no traes arruguitas porque ya se te quitó el estreñimiento. Entonces, todo eso te puede, son cosas que la gente empieza a notar y que es de donde tú te puedes agarrar para platicar. Platicar lo que estás sintiendo y cómo te estás sintiendo. Madre, tú cuando empezaste, empezaste usando los productos. Claro. ¿Y con quiénes fueron con los primeros que platicaste? Con mi círculo de influencia, con mis amistades, con mis compañeros de trabajo, ahí en donde la chica bajó de peso. Y además, pues yo comencé a tomarlos también, mi esposo. ¿Yo? ¿Tus hijos también estábamos ahí? ¿Fuimos los conejillos de indias? No, este, comprobado primero con otra gente porque yo no tenía tanto necesidad de bajar de peso, pero con esa chica, con eso fue suficiente. Y las galletas que todavía seguían un tiempo siguieron hasta que se terminaron. Yo creo que el primer cargamento. De todo lo que, los puntos que tenían que hacer, pues se los acabaron de caer. Con el hecho de tomar el producto que escojan para mejorar la salud, con eso es suficiente para que les den ganas de hablar y platicar. No necesitan saber vender, usando los productos les salen, les salen ese compartir. Y cuando se usan, se dice la verdad, no se inventa. Y la gente siente que le están diciendo la verdad. Entonces, Omnilay es, pues el sistema que tiene y que nos dejó Jorge. Es, yo pienso que es muy inteligente porque es usar y platicar. Y allí es donde comienza uno a contactar a las personas porque le notan a uno. Recuerdo que yo cuando comenzaba, todavía estaba trabajando y comenzaba a tomar el Magnus y el Optimus. Este, yo siempre llegaba tarde a, bueno, a la escuela se puede decir, porque los camiones, andaba en camiones y los camiones a veces hasta me tocaba y me colgaba para poder llegar a tiempo y tener que caminar otro tramo. Entonces, pues, empecé a llegar más temprano porque comencé a levantar más temprano a acomodar mis actividades. Y así fue como, fue el deseo primero de tener en qué moverme. Y fue eso, fui superando todo eso gracias a los productos que había en ese momento. Y a mí, cuando, cuando tenía que invertir, invertí en una, en un producto más, no era, no partía de la carencia, aunque ten tuviéramos carencias y comprar un producto más o los que tuviera. Y me proponía a ofrecerlos, ofrecerlos. Y así como comenzamos también con José Manuel, después ya utilizamos volantes, utilizamos, este, reuniones para compartir la oportunidad. Sí, o sea, al principio iniciaste, bueno, hay que platicar con la gente de nuestro alrededor, que incluso es la primera que te nota que te está sintiendo mejor que antes. Pero llega el momento en el que tú sientes o puede ser que se te acabe la gente de alrededor y entonces empiezas a buscar a los desconocidos para conocerlos. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos usando el producto, mejorando, sintiéndonos nosotros bien para poder platicar cómo es que nosotros lo estamos haciendo? Posteriormente, bueno, la empresa como tal nos ofrece formas de ganar dinero. No nada más es la pura venta, pero sí la primera y la que más nos genera en el día a día el dinero fresco, que llamamos menudeo. Esto es cuando tú estás probando el producto, alguien te pregunta por qué te ves bien, por qué te sientes bien y que te digan, ah, yo lo quiero. Dame, por favor, este que tú te estás tomando o tráeme esto que yo necesito. En el momento en el que tú entregas ese producto, vas a recibir el dinero a cambio y ese dinero lleva una ganancia para ti. Dentro del sistema de OmniLife, todos entramos con el 20%. Podemos ir subiendo al 25%, 30%, 35% sin límite de tiempo, sin compras obligatorias. Y esto funciona muy bien para aquellos que quieran consumir el producto con descuento, porque la empresa no está peleada con que solamente lo quieras consumir. Es por eso que no hay ninguna compra mensual obligada. Sin embargo, si tú estás aquí porque quieres generar ganancia, porque quieres generar esos ingresos extras, pues lo ideal es que te ganes el máximo descuento, porque lo mismo te va a costar ofrecer un té, un maquillaje al 20, al 35 que al 40. Entonces, tu primer meta es llegar al 40%, porque fíjate bien, con un té y un café que ofrezcas, tu ganancia va a ser de 354 pesos, incluso más que el mínimo de un empleo de 8 horas. O sea, tú sabes si le dedicas las 8 horas a ofrecer esos 2 productos, que créeme, si te los estás tomando, con que le invites un, le invites, le compartas un sobrecito y te lo tomes al mismo tiempo con la persona, tanto del té como del café, les va a parecer delicioso y en ese momento te lo van a encargar. Créeme que las otras 7 horas van a ser, pero de plática, porque ya agarraron ahí a gusto la toma del café. Lo mismo del té. O por ejemplo, si lo que tú vas a hacer es ofrecer un dúo de maquillaje, porque a ti lo que te gusta o empiezas por lo que es la línea de cosmética, te va a dar 456 pesos de ganancia. Créeme que es una excelente ganancia, más allá de verle si es el porcentaje o cuál es, la ganancia como tal es excelente. Yo por publicaciones en redes sociales he vendido 2 o 3 dúos de maquillaje al día y fíjense, serían 1,200 pesos diarios. En mí está que yo haga ese trabajo constante y donante diario y para resolver mis necesidades yo debo de saber cuántos productos necesito vender. ¿Tú cómo le hacías, Ma, para establecer cuánto ganas, cuánto necesitabas? Yo invertía y trataba de vender la cantidad de productos que tenía como un stock de lo que yo más tomaba, Magnus, Selfimus, Power. Mezclaba el Power con el Magnus. Y así me fui ampliando porque al principio teníamos puros botes. Entonces yo tenía una báscula para pesar alimentos. Y cuando salía a trabajar, porque al año de estar en el Omni Life, me jubilé y pues ya tenía yo mi rutina en casa de lunes a viernes primero y después venirme a Tepi en lugar de estar allá en... O sea, al principio te venías de lunes, bueno, de lunes a viernes trabajabas en Guadalajara y el fin de semana te venías a Tepi. Y cuando te jubilas, libertad, cambias eso. De lunes a viernes te vienes a Tepi y el fin de semana, pues nos veíamos allá en Guadalajara. Sí, así es. Y fue así como comencé a conocer a varias personas. Tenía un lugar que era la casa de mi madre para hacer las reuniones y con los volantes y también con anuncios en el periódico. Comencé a tener reuniones ahí en la casa de mi madre y fue como abrirme, no una puerta, una cochera o más grande de luz porque empezamos a compartir, empecé a compartir más bien los beneficios y la manera de ganar. Yo me acuerdo que lo que les puse eran 5 mil pesos. Entonces, eso en todos los tiempos ha habido problemas de... De crisis. De crisis, de falta de trabajo, de poco salario. Entonces, eso les presentaba como una oportunidad de ya irse acercando a los 5 mil pesos y les ofrecía que si ellos no tenían dinero para invertir, simplemente que comenzaran con el paquete de regalo que venía en las muestras. Comenzaran con eso, pero que se las tomaran. Luego los botes, que lo mismo se los tomaran. Y fue así como empecé a conocer nuevas personas que me permitieron visitarlas en sus comunidades, agarré rutas para el norte de Tepic, para el norte de... Pues sí, para el norte de... Del estado. Del estado. Como por ejemplo, en unos municipios les voy a decir Ruiz, Tecuala, Escuinapa. Y más pueblos pequeños. Y hacía rutas. Entonces, no sabía manejar y para poder hacerlo, tuve que tomar clases de manejo. Y ya entonces hacía mi ruta sola para esos lugares. En el... Para el norte, ahí en Tecuala, se afiliaron unos licenciados que me invitaban. Ellos me daban el hospedaje y hasta la comida, pero no... No era que diario, porque me salía a trabajar con ellos. Hacer reuniones con las personas. Hasta debajo de un mango. Porque no había espacio. Con la persona que me invitaban, no tenía parados la gente. Sí, o sea, aquí... O sea, empezaste en Guadalajara, luego caminaste, te viniste a Tepic y empezaste a abrirte el mercado. Pues ahora sí que con lo que tenías. No te esperaste ni a tener carro, ni a tener muchísimo producto, ni que tuviéramos estas tecnologías que tenemos ahora. Sino que tú ahora sí que como tal cual, a la antigüita. Ahora lo vemos a ti. A la antigüita fue... Que yo cogía el autobús que saliera más temprano para el punto a donde iba. Y ponía el producto en una maleta. Y ya desde el camino del... Transcurría en el autobús. Le sigo ofreciendo, porque había gente que se mareaba. Y me acuerdo que les ofrecía la fibra. Yo les medía las porciones y les entregaba en bolsitas de plástico. Y fue así como todo lo que Omniline nos ponía para vender, yo vendía. Los lentes también. Entonces, tú generabas dinero diario sí o sí. Sí. Incluso yo recuerdo que comentas que si te ibas y no empezaba, digamos, mal la mañana, que no vendías, ¿cuál era tu pensamiento? Que no me iba a ir sin nada. Y me dedicaba a buscar. Buscaba lugares en donde hubiera reunión. Sobre todo si había servicios médicos, me iban al seguro o al, viste, lo que sea, salubridad. Y fue así como también encontré emprendedores que hasta la fecha siguen siendo unas grandes organizaciones que tengo. Aquí en Tepic, en Teacapan, Sinaloa, tenemos a Verónica o Rosy, que es una excelente emprendedora, ganadora de moto, ganadora de bonos, ganadora de viajes. Y de esas personas que se quedan en OmniLive, aunque sus patrocinadores ya no lo hagan de manera profesional, sino de consumir, ellas siguen siendo fuertes y cada día más fuertes. Para aquí en Tepic, gracias a los anuncios del periódico, encontré a Carolina, una jovencita estudiante, que también tenía mucha necesidad porque era del estado de Hidalgo de Tulancino y que necesitaba para sostenerse aquí. Y su madre, su mamá era comerciante, pero cuando ella le pedía para los libros o la renta, pues la señora se veía apretada para robarle los recursos. Ella comenzó conmigo y hasta la fecha la fui siguiendo, como dicen, la fui persiguiendo. El seguimiento se convirtió en un poquito perseguimiento, pero valió la pena. Sí, valió la pena porque la seguí, terminó la carrera y comenzó a trabajar aquí en Nayarit. Primero en Tepic y yo se fue a Vallarta. A Vallarta no la seguí porque duró poco tiempo. Pero de ahí, cuando había hojas donde nos daban los estados de cuenta, y ahí encontré a Carolina, que seguía comprando, pero ella estaba en Tijuana. Me comuniqué con ella y dije que iba a ir a apoyarla y empecé a ir a Tijuana. De Tijuana, ella encontró a Marta, Marta Vargas. Y ya con Marta, siendo de San Luis, comencé a ir a San Luis y luego a Mexicali. Ellas me llevaron a otros pueblos al kilómetro 57, no se me olvide. No, pues ahora sí que empezaron, se empezó a hacer como una especie de telaraña, porque empezaste a abarcar más lugares y empezaron a quedarse también personas ahí interesadas, personas también trabajando, no nada más consumiendo el producto. Y creo que el menudeo es la parte dura y la parte gruesa de nuestro negocio, porque es con la que conocemos a las personas, con las que ayudamos directamente a esas personas que quieren mejorar algo. Desde mejorar su energía, mejorar su peso, un dolor de cabeza que no se les quite, el estrés que no manejan. Para eso nos sirve el menudeo, para estar en contacto directo con las personas y para generar un dinero fresco y diario que te va a ayudar si se te acabó el gas, si tienes que pagar la luz, si ya te pidieron algo en la escuela del niño. Para eso nos ayuda el menudeo. Y la empresa no nada más nos dice pónganse a vender y háganse bolas. No, además nos ofrece una segunda opción de ganar dinero como son los bonos. Esta parte es así como una de las teresas del pastel, porque esto en el mismo trabajo que tú estás haciendo, es un trabajo que te da, que tú, ahora sí que a veces ni te das cuenta de que te vas a ganar un bono, pero si lo conoces, pues trabajas para él. Por ejemplo, aquí esta chica Dayla, que es de Mazatlán, ella empieza en junio, se inscribe entre junio y julio, en esos dos meses se califica el 40%. En el mes de agosto, ella se gana el incentivo novato porque siguió trabajando, no nada más llegó al 40%. En el segundo lugar de 12 mil pesos. En septiembre y octubre se gana el bono de Bronze Supreme, que son otros 2 mil pesos. Y en esos dos meses también por el trabajo que hizo y la gente que invitó y que ayudó a que se sintiera mejor, se gana el incentivo Emprende. En 4 o 5 meses se ganó 3 bonos, pero esos bonos que la agarraron trabajando, la agarraron entusiasmada, la agarraron contagiando y conociendo a más personas a las cuales ayudar. Y bueno, ya con el tiempo tenemos más bonos, no nada más esos. Como por ejemplo aquí la señora Maritza de San Luis, que ella se gana un bono de 10 mil pesos por ayudar a que su equipo también crezca, porque ella no nada más se lo gana a ella, sino que tiene gente en toda su organización que ya se ganó estos bonos también. Entonces los bonos son un extra que te da la empresa, que te motiva, que te incentiva precisamente a que no sueltes el ritmo de trabajo que estás haciendo. Y por lo general se lo ganan los que entran con todo, con el 100% y hasta un poco más, con la intensidad, con la emoción, porque se están tomando el producto y porque también quieren que las demás personas se sientan así. Estos solo son algunos, hay bonos de carros, de casas, hay bonos en dólares que pueden ser para comprar alguna propiedad. O sea, la empresa siempre está al pendiente de reconocernos el esfuerzo extra que hagamos. Si bien todos ellos tienen una, están generando una comisión de la gente que están invitando, esto es un extra. Y no le quitan nada a nadie, ni te dan más caro el producto a los de abajo, ni más barato a los de arriba. No, es igual para todos y todos tenemos la oportunidad, desde el que tiene un minuto firmando su contrato hasta los que tenemos los 30 años. Entonces, una tercera forma de ganar en Omni Life Day 2 son los viajes, los maravillosos viajes. Madre, cuando tú empiezas a viajar, ¿cómo se siente esa parte del sueño a la realidad? No, pues, muy feliz porque viajamos, me acuerdo que a Cancún. La primera vez fue a Cancún. Cancún, y este, pues, para nosotros no sabíamos, no conocíamos Cancún. Y pues fue una felicidad juntarnos allá con mucha gente, que nos hicimos amigos de la organización y de otras organizaciones. Para nosotros, que ya nos gustaba viajar, era el sueño, que empezaba a tomar forma, empezaba a cumplirse. Y nosotros, decía mi marido, pues no podemos ir a Europa, pero sí nos vamos a Uruapa. Y allá era donde coincidíamos nosotros con frecuencia. Por eso, también tuve empresarios en Uruapa. Sí, pero bueno, esos eran los viajes que tenías antes, pero empiezas a viajar con Omni Life, no nada más a Cancún. Empezaste a ganarte todos los viajes. Sí, todos los viajes y siempre en familia, hasta el último. El último que fui fue a Asia. Sí, hace ya, bueno, cuatro años estuvimos en Asia. Fíjense, bueno, los viajes han sido desde Colombia, Argentina, España. Hemos hecho cruceros por Mediterráneo, por incluso hasta Turquía hemos llegado en los viajes. Y es una forma de que conozcas y de que veas ahora sí que el mundo que hay afuera. Creo que esa es la principal intención de que los viajes sean internacionales. Además de que, pues, las expectativas que te generas de estos viajes son maravillosas y el hecho de lograrlo y ya estar allá, sigue siendo un sueño que hasta regresas y dices, ¿cómo que ya fui? ¿Cómo que ya volvimos? Pero los viajes lo que hacen es decirte y premiarte el esfuerzo que haces durante el trabajo, del trabajo durante un año. Estos viajes son producto de 12 meses o 13 meses de calificación, que es la calificación que te pones metas cada mes para lograrlas y irle sumando un punto a ese viaje. Tú puedes calificar solo con tu pareja, incluso con hijos. Por ejemplo, aquí en el primer viaje que ves de Europa 2015 calificamos mi mamá, mi hijo y yo. A Asia también calificamos los tres. Y bueno, este viaje de Dubái calificamos, ya se agregaron mi esposo y mi hija. Entonces, se va integrando también la familia porque imagínate que le digas a tus hijos, pues, vamos a trabajar para irnos. En este caso ya nos vamos a Egipto en este año. Imagínate que pongas a los niños con esa ilusión también de conocer el mundo. Y créeme, hasta las chivacolas se empiezan a desaparecer porque las están llevando hasta con sus amigos. Las empiezan también ellos a platicar. Y hay muchas historias de niños que ayudan a los papás también a trabajar por estos viajes. Y son eso, son una de las otras cerezas del pastel. Porque volvemos al, no te están dando ni máscara el producto, ni tienes que hacer algo que no debas de hacer. Por el contrario, simplemente es enfocarte en la meta de cada mes. Y ni siquiera es ver los 12 meses. Cada mes, un día a la vez, cuántos productos debes desplazar, cuánta gente debes invitar para que de ahí te empieces a ganar estos viajes. Han sido maravillosos, son experiencias únicas. Además, OmniLife tiran siempre la casa por la ventana. No crean que nos llevan al hotelito del centro, ni nos andan dando la torta de jamón. No, 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 para nada. Nos llevan a los mejores hoteles, nos dan alimentos, nos dan los tours para poder conocer la ciudad, poder conocer el lugar al que estamos yendo. Y bueno, eso es maravilloso porque son como unas vacaciones esplendorosas después de tanto trabajo y de tanto esfuerzo. Porque es cierto, no es que sea fácil. Es sencillo porque sabemos qué tenemos que hacer. Pero el trabajo duro siempre está presente, la constancia y hasta la disciplina. Porque cualquiera puede decir, pues ya no quiero y ahí lo dejo. Pero cuando volteas la moneda y dices, lo voy a lograr porque me comprometí y lo quiero hacer, pues todo cambia. Tu actitud cambia y sacas hasta debajo de las piedras alguien para poderle ofrecer el producto. Este, te quiero agregar que en OmniLive el negocio es algo que se puede lograr según tus ganas de cambiar. Según tus deseos de salir adelante, de ilusionarte o tener el sueño de todos, de mejorar la calidad de vida, de tener una mejor, una mejor, este, pues calidad, calidad. Porque no es nada más cambiar de vida, sino tener calidad de vida en base a la abundancia. Yo, gracias a Dios, después de que comencé a manejar y a salir, todavía está la fecha, sí, en organizaciones grandes en Tijuana, en Tulancingo, en Hidalgo también por Carolina. En este, acá para Vallarta, distribuidores que tienen muchos años y que son organizaciones también fuertes, en, pues en San José del Valle, en este, pues sobre todo esas líneas que ahorita son el fuerte de nosotros. Muchas gracias a ellos, yo estoy muy agradecida con todos los distribuidores por esa respuesta, pero sobre todo porque han logrado también viajar como nosotros, tener mejor calidad de vida, vehículos, etc. Yo estoy muy agradecida también con la vida, con Dios, por haberme puesto en el camino de la vida de José Manuel y Hilda, la vida de Jorge. Porque para mí son la parte más importante de mi vida que hizo que también contribuyera al cambio de mi familia y al cambio personal. Así es, una decisión que tomaron, pues hace 30 años cuando sí había empresas de multinivel, pero no era tan abierto como ahora que donde quiera vemos, pues que ya se hizo muy común. Es lo normal ver una empresa de multinivel, pero el haber tomado esa decisión y no solo haberla tomado, haberla trabajado, haberle dedicado, haberse comprometido con ese esfuerzo y con esas ganas de querer cambiar, de querer mejorar, pues la ha llevado a que mi mamá no solamente tenga en Guadalajara o en Tepic, sino en muchas partes de México e incluso del continente morado, que ahorita lo vamos a platicar. Entonces los viajes, además de que son un trabajo enfocado junto con los bonos, son una forma de ganar también en OmniLife, una forma de ganar incluso hasta la experiencia. Eso sí, aquí cada quien decide, como dice mi mamá, cada quien somos dueños de nuestro negocio, de nuestro tiempo y de las ganas que le queremos implementar, porque si bien el viaje es un trabajo todavía más intenso y enfocado, no dejas de ganar, porque sigues ofreciendo el producto y sigues invitando personas. Entonces eso nada más es una consecuencia del trabajo que estás haciendo. También la cuarta forma que tenemos es el desarrollo y el tener equipos. ¿Qué son los equipos? Son las personas que tú encuentras que también quieren generar estos ingresos, que también quieren viajar, que también se quieren sentir bien y compartir con más personas. Dentro del plan de compensación, que es la forma en la que nosotros ganamos en OmniLife, vienen 16 niveles de estas ganancias. Aquí la pregunta para ti es ¿cuánto quieres ganar? ¿Por qué es tu negocio? ¿Por qué tú eres el que lo vas a realizar? ¿Tú eres el que vas a decidir con qué herramientas lo vas a generar, a desarrollar? Y una cosa muy importante de esta parte de la formación de equipos es el hecho de que ustedes, yo recuerdo que mi hermana criticaba esto de ustedes, si yo te digo, oye, vas a ganar 10 centavos por una planta que plantes. Y tú dices, no, pues 10 centavos es bien poquito. Ok, pero ¿qué te parece si invitas a tu familia para que entre los 50 que son empiecen a hacer plantillo, ahora sí que poner sus plantitas, poner su invernadero, y por cada plantita que salga les voy a dar los 50 centavos a cada uno. Llega el momento en el que dices, no, pues ¿cómo va a ser eso posible? Y la tía menciona los mensajes de texto, que eso era lo que pagábamos por los mensajes de texto en aquellas épocas, y cómo toda la gente empezó a mandar mensajes de texto y de eso estaba recibiendo una ganancia el dueño de la telefónica. Eso es lo que pasa con OmniLight. Tú empiezas a tener como una especie de sucursal en cada persona que invitas a mejorar su vida. Eso sí, la sucursal tienes que capacitarla, platicarle, enseñarla, no nada más es que vente y haz lo que tú puedas. Eso es lo que nos paga, lo que nos reconoce OmniLight, que tú enseñes a las personas a también ellos trabajar y mejorar su vida. Como dice mi mamá, ella enseñó a Margarita en San José. Entonces Margarita es una sucursal que tenemos en San José del Valle, en Bahía de Banderas, y ella ya empieza a tener también sus sucursales ahí por toda la ciudad. Enseña a Carolina que está en Tijuana, y Carolina no nada más enseña en Tijuana, sino que enseña en Mexicali, enseña en San Luis Río Colorado, enseña en Hidalgo, y todas esas son sucursales de Carolina que le van a estar generando una ganancia. No se diga la señora Rosy que no nada más tiene gente ahí en Escuinapa, en Teacapán, sino que tiene gente en Estados Unidos. Y dentro de los 20 países que tenemos en OmniLight, que es Latinoamérica, Sudamérica, España, Italia, la Unión Europea, tú puedes tener sucursales en cada una de esas ciudades, en cada uno de esos países en donde OmniLight tiene presencia. Y de cada uno de ellos te va a generar a ti una ganancia. ¿Cuánto quieres ganar? ¿A cuánta gente quieres llegar? ¿Cuánto quieres que sea ese cheque que te llegue quincenalmente? Porque esto ya no es el menudeo, ya no es lo que tú estás ofreciendo directamente. Ya le enseñaste a otras personas a que también hagan ese menudeo, a que también se ganen viajes, a que también se ganen bonos. Entonces, ¿qué te parecería tener ganancias de producto que tú ya no estás comprando? De producto que tú ya no estás vendiendo? De personas que ni siquiera conoces. Ahí mi mamá tiene una organización de la que le llegan comisiones incluso de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Y si bien alguna vez fuimos por los viajes internacionales que nos ofreció OmniLight, pues no sé si conozcas a alguna de esas personas más. No, no conozco a nadie. Y miren, estamos súper agradecidos de que formen parte de nuestra organización porque de ahí nos está llegando, así sea un peso, o sean mil pesos o cien mil pesos, todas esas gente que está trabajando y que está mejorando su vida. Entonces, incluso hasta de los lugares en que no has estado. Eso es el cheque, eso es la formación de equipos y esta es la parte que hoy nos permite, pues, vivir en abundancia, de tener un ingreso. Tú, madre, si hubieras continuado con tu pensión de maestra, ¿tú crees que hubieras, que tendrías la vida que tienes ahorita? No, sobre ni la salud que tengo, porque gracias a los productos tengo a mi disposición los que necesite o necesito y las veces que yo quiera o los que yo quiera estar usando, tener tranquilidad, sentirme plena de mi trabajo, sentirme contenta de lo que logramos y de lo que hemos logrado. Y como dice José Manuel, mientras tengamos vida y salud, seguir derecho y no quitarnos, reconocer que nos equivocamos, pero cuantas veces nos equivoquemos, tenemos que corregir y seguir adelante. No quedarnos en lo que no hicimos bien. Corregir y seguir adelante. Tener esa disposición de atender a los nuevos empresarios, a los nuevos emprendedores, ponerles las manos a los lados para que si se caen, decirles, no pasó nada, levántate, sigue adelante. Porque eso para mí, el trato cálido también y además amistoso es lo que cuenta. Yo hice muchas buenas amistades de distribuidores que pasan a ser como nuestra familia. Y en OmniLive es una filosofía única de todas las empresas, el hecho de cuidar a la gente. Son de valores, valores de honestidad, de respeto, que nosotros tenemos que desarrollar también, no nada más sentirlos, darle, no le hace que le demos la viada a esos valores. Porque entre más y los prodiguemos, más éxito tenemos en nuestras relaciones. Son muchas las personas a las que yo les estoy agradecida porque siguen usando y recomendando los productos. Y pues, para mí también es un orgullo y un honor ser la madre de ustedes, mis hijos, y la amiga, casi hermanos de algunos distribuidores. Sí, fíjense qué bonito y qué noble es nuestro negocio, que cuando tú te preocupas por las personas, porque se sientan bien, se vean bien y empiecen a mejorar esa calidad de vida que todos estamos en la búsqueda de, pues te empiezas a hacer, ahora sí que familia morada, como le llamamos nosotros. Te empiezas a hacer familia de esas personas porque no nada más es el saludarte por cuántos productos has vendido, no. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? Es cierto, no todo es de rosa, no todo es morado, no todo es felicidad y siempre traigo el magnus arriba. Claro que hay momentos difíciles, claro que hay situaciones en las que tenemos que trabajar un extra, pero bueno, al final es parte de, es parte de la vida, es parte de hacernos fuertes. Entonces, lo decía José Manuel, yo creo que a mi mamá le pasó muchas veces que le dijeran que no, incluso no te recibían en algunas ocasiones, y eso no te dijo, no te, bueno, obviamente tu actitud fue la que cambió las cosas ahí, porque qué pasaba cuando llegabas y no encontrabas a alguien. Pues me dedicaba a buscar a personas, aunque no me hubieran citado, y así fue como tuve distribuidora. Sí, o sea, tú, este, ponías tu anuncio, alguien te decía, sí, venga, porque me interesa, tú le pedías, pues que hiciera una reunión, que invitara a algunos vecinos o algo, llegabas y la puerta cerrada, ahora sí que como me dicen, avísenme para no estar, llega mi mamá, no encuentro a las personas, yo creo que ahorita nos pasa a muchos que llegamos y no encontramos, y pues nos regresamos, pues ni modo, ay, la gente, cómo es, este, gacha, ¿para qué me avisas? No quejarse. Sí, pero tú no te quejabas, tú, buscabas a la de al lado, o a la de al lado, o a la que estaba barriendo, así es. Entonces, mucho tiene que ver la actitud, pero ahí es donde también la gente con la que platicas y con la que te vas encontrando el camino, ahora sí que vamos haciendo un clic diferente, no todos somos afines, pero sí con los que tú te vas encontrando, quiere decir que son las personas correctas para estar en tu equipo, y si llega el momento en el que se van, pues también adelante, porque entonces su misión o su tiempo, hasta ahí llegó. Yo siempre he dicho que OmniLive es para todos, pero no todos son para OmniLive. Sí, y tienes derecho a intentarlo, ¿eh? Pero, pues también a saber que no. Muy bien, entonces, estas son las cuatro formas que te ofrece OmniLive y tú de ganar dinero, la venta directa, el recibir bonos por tu esfuerzo, el viajar por el mundo cada año con unas vacaciones y un premio, y el que tú estés invitando a otras personas que también quieran generar ingresos, mejorar su salud, cambiar tu vida, eso también te va a generar un cheque que te va a estar dando ganancias mensualmente, y que eso una vez que tú, mientras lo sigas trabajando, se sigue generando, porque de eso se trata, aquí no regalamos nada, no son sorteos para nadie, todo el mundo y todo lo que recibimos es gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo. Otra cosa que es importante que les quiero recomendar es que aprendan a dar juntas de oportunidad, entrenen o capaciten a sus empresarios para que aprendan a dar juntas de oportunidad, que aprendan de los que saben mucho y que no dejan de estar explicándoles. Otra cosa importante es que aprendan a decir su testimonio, aprender a decir su testimonio significa lo que Jorge nos decía, con pocas palabras pero emocionados, y esa emoción es la que nos la da los productos, entre más productos, entre más productos tomen, se van a sentir más fluidos. Entonces esas dos cosas son importantes, aprender a decir nuestro testimonio, aprender a tratar a las personas desde el principio. Entonces pues eso es parte de lo que debemos cuidar para poder acercarnos más a la gente. Fíjense el grado de seguimiento que daba mi mamá. Platíquese más cuando tenías a alguien que quería bajar de peso, ¿qué era lo que hacías? La visitaba y yo ya iba preparada con mi báscula para pesarlas, con mi cinta para medirlas, y también este, con las dosis que yo, o con los botes que yo. Con los productos que se tenía que tomar. Sí, porque no había soles. Entonces tú le recomendabas, te vas a tomar tres veces al día y nos vemos. Dentro de un ocho días, cada fin de semana yo me comprometí a visitarlas. Y las visitaba. Algunas sí bajaron, algunas lo dejaron, pero yo mientras quisieron, estuve al pendiente. La única vez que llegué con una distribuidora que estaba gordita y la encontré, y yo creo que me ha de haber visto que iba porque se puso en la mesa con las manos en la cabeza, y cuando llegué ahí le digo, ¿qué te pasa? No, 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 yo, los productos no me sirven. No he bajado nada. Y te los tomaste como te dije. Pues sí, sí me los tomé. En eso llega la hija y le digo, oye, dice tu mamá que los productos no le sirvieron. Pues cómo no le van a servir, dice, si los tiene guardados acá. Y fue y me los encontró, ¿sabe dónde? Y ya me los mostró. Le digo, ah, ya ves, no hay necesidad de que me mientas. Tú eres la que te mientas. Pero me voy a llevar los productos. No, ¿por qué te los vas a llevar? Son míos, yo te los compré. Ya te los pagué. No, pues no le hace, pero prefiero que haya una, una, que te recoja y te devuelva tu dinero de lo que consumiste. De lo que, y me lleve lo que no consumiste. Le digo, porque una mala opinión. Yo no, yo no lo tolero que me la des porque no cumpliste. No, que sabe qué, que sí lo voy a hacer. Que vaya, total, que terminé dejándoselos. Y seguí yendo a la semana y fue bajando de peso. Esta señora vendía, tenía comida, vendía comida. Y ahí llegué, ya llegaba porque era yo cliente de ahí. Comía y además le daba seguimiento. Esa fue una de las razones porque no nomás con ella lo hice, lo hice con otro también que me dijo. No, usted viene como todos diciéndome con eso me voy a curar. Tenía problemas digestivos, pero tenía una panza tan grande que nada más le abrochaba el botón de la camisa de arriba. Me quedaba de cortina, así abierta. Sí, y este, ese señor le decían Don Julio el Quesero. Pues total. Para que aparezca. Que se están escuchando poquito. Háblales fuerte. A Don Julio le dije, vengo a platicar con usted. No, usted ya vine a venderme. Mira, están esos garrafones que me trajeron de hierba. Con esto me voy a aliviar. Le digo, yo no le vengo a decir que con esto se va a aliviar. Yo quiero decirle que con esto va a mejorar nada más su problema. Y no le vengo a vender. Si usted quiere escucharme, bueno, si no, no hay problema. Pero para entonces yo ya había sacado la fibra. Y también no había. No había sobres. Una medida le pusiste en el vaso. Me deja compartir esto que traigo aquí. ¿Y qué es? Pues son unas hierbitas molidas para cambiarle a las hierbitas cocidas que tiene ahí. Y ya le puse la fibra en el vaso. Y le pedí otro para mí. Le digo, mire, para morir iguales. ¡Salud! ¡Salud! Y este, le di la fibra. Y en las casas de pueblos, en la primera habitación, son todo recámara, sala. Cocina. No, la cocina la tenía una parte, pero allí era sala, cocina. Entonces, bueno. Todo. El caso es que comenzamos a tomarnos a traguitos y yo platicarle de que la persona que me había llevado era una distribuidora. Entonces, yo iba generalmente, cuando me llevaban las distribuidoras, les respetaba a sus clientes y los dejaba funcionando en cuanto a la confianza que les inspiraba a las empresarias que yo fuera a visitarlos. Y ya, pues no se había terminado el vaso cuando dijo, con permiso. Y se separó y ahí va. Y antes de salir de la sala, ya empezó pap, 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 pap. Y los hijos, ¡ah, papá! ¡Ah, papá! ¡Cállense! Caramones. Entonces, ese señor con la fibra también. Yo dije, ¡ay, es milagrosa la fibra! Porque tenía la panza tan grande que se le quitó. ¿Se desinflamó? Se desinflamó. Se le quitó la panza, pues. Y después lo llegué a ver ahí en su puesto como charro negro, todo de negro, sin panza. Y se veía hasta guapo el hombre y ya estaba viejo. Digo, lo que es la panza. Desde entonces les decía, con eso se les baja la barriga, a las rodillas, pero se les baja. Y pues era el chiste simplemente de ver los efectos de la fibra. Así es. Entonces, fíjense la formalidad que le daba mi mamá al producto. El valor que le daba de poder estar yendo cada vez que se necesitaba con esas personas y de estar al pendiente. Porque nos pasa que alguien nos dice, no funciona. Y luego volcamos, oye, que no le funcionó. Pero luego decimos, ¿pero por qué? Y luego empezamos la cruza de información. Desde un principio tú tienes que estar seguro de lo que estás ofreciendo. Y esa seguridad solamente te la va a dar el que tomes el producto. Mi mamá ya tomaba el producto, ya había visto los efectos y los beneficios. Y por eso tenía esa seguridad para hablar con la gente. Y a mí también me ha pasado que si algún producto me dice, no, es que no me sirvió. A ver, ¿pero por qué? Tenemos que indagar un poquito en también que la gente nos diga siempre la misma historia. Porque a veces le van cambiando cada vez. Y eso no es lo que nos conviene. Nos conviene que la gente se sienta bien. Y esa es la preocupación principal. Que estemos ahí con ellos cuando les ofrezcamos un producto y que se lo tomen como debe de ser. Que para el caso, miren, los productos también son muy nobles. Y en el primer momento en el que se lo toman, algo sienten. Y eso es algo de lo que, de las maravillas de la tecnología de estos productos. ¿Cómo empezamos este maravilloso negocio? Afiliándonos a la empresa. Si a ti algo de lo que hemos estado platicando y no estás afiliado te late, te sientes identificado, te gustaría mejorar, te gustaría combinar tus actividades actuales con el emprendimiento de OmniLife, lo que tienes que hacer es afiliarte. La inversión que se hace es de 500 pesos. Es una inversión, fíjate bien, no es un gasto. Primero, porque lo que vas a iniciar es un negocio. Y segundo, porque la empresa no nada más te deja la y se va, sino que te hace un regalo de bienvenida, que es este kit de inicio. Ese kit de inicio que te va a permitir que tú desde el día uno ya empieces a probar el producto. Porque volvemos al, el producto es la base de todo este negocio. Una vez que tú empiezas a tomar el producto, si eliges el maletín de nutrición, viene un magnus, empieza por tomarte tu magnus para que empieces el día con energía. O si te llega a las 6 de la tarde, tómate el magnus a las 6 de la tarde para que veas la energía que te va a dar. Vas a terminar de hacer el quehacer de toda la casa. Vas a acomodar ese trastero que no habías acomodado, los papeles que no habías acomodado, porque vas a traer energía. Y eso es lo primero que vas a platicar y lo primero que vas a contagiar cuando tú platiques con las personas. Ahorita hay muchas formas de platicar, no nada más yendo directamente. Tenemos todas las redes sociales. Entonces, se hace un poquito más fácil llegar a más personas, pero siempre el compromiso y la intención que tú tengas es a partir de que te tomes los productos. También tenemos el maletín de belleza, el bolso de belleza, que viene producto de belleza. En algunos pueden venir unos labiales, un rubor o un muestrario también de cremas. Todo eso es para que tú ya lo uses y lo empieces a compartir. Si tú te tomas el Magnus y te sientes muy bien y te sales con la caja, ya puedes empezar a ofrecer el Magnus. Eso es lo maravilloso de que tengamos sobres, que le puedes buscar 30 clientes a una caja o buscar uno solo. Tú sabes el esfuerzo que le imprimes a ese trabajo. El emprendimiento con OmniLife es para que empieces a cubrir tus necesidades, para que generes este ingreso extra, para que el empleo lo empieces a dejar como una segunda opción. Cada quien lo hace a su tiempo, a su medida, en el momento en el que lo desea. Mi mamá no empezó directamente al 100%. Tú tenías, duraste tres años todavía trabajando cuando empezaste con OmniLife, ¿verdad? Sí. No fue de un momento a otro. Hay personas ahorita que no tienen trabajo y que la única opción va a ser hacer OmniLife. Excelente. Tienes que dedicarle el tiempo suficiente para generar lo que a ti te interesa generar. Eso es la parte más bella y también la parte que más trabajo nos cuesta. Hacer todo para nosotros. Que si vas a ofrecer una caja y le vas a dedicar una hora, que esa hora sea bien dedicada. Que si vas a hacer una demostración de belleza, bueno, que esa demostración llegue a la gente, que sea la importante y la necesaria. Con OmniLife, ¿qué es lo que vas a hacer en un inicio? Vas a cubrir tus necesidades. Ay, espérenme, porque eso ahorita lo voy a poner. Entonces, te estamos invitando a que emprendas hoy, a que empieces este negocio, a que empieces a cubrir necesidades por medio de nuestras líneas maravillosas de nutrición y de belleza. Todos los productos están disponibles. En el momento en el que tú firmas ese contrato, se te da de alta. Tú ya puedes comprar lo que tú quieras. Desde una botella de agua hasta el tráiler de Magnus o de Optimus o de lo que tú quieras, ya tienes acceso a ello. Y todo con descuento. Es importante que le den la importancia a la instrucción como la llave para los que quieran mejorar su situación económica. Importante el kit, hablar de la importancia. Nuevamente lo repito, de que con ese kit está un negocio tan completo para la vida como es la vida misma que debemos conservar con salud, cubriendo necesidades. Que dar, partir de la abundancia, en hacer hincapié que Omilai no cobra por entrar. Nos regala, nos regala una forma de empezar usando los productos. Usar y compartir. Y compartir es compartir los beneficios que obtenemos con el producto desde un principio. Porque hay gente que con esos hasta ganas de hablarles. Yo me falta ahorita mis manos. Pero me estoy tomando egoíes para que me den ganas de hablar. A ver, ama, salud. ¿Con qué nos están acompañando por ahí? Platíquenos en el pay. Yo estoy con este delicioso IQ. Oigan, ya se volvió como la bebida de las puntas porque está tan rico y es tan práctico tomártelo que vas a empezar y rápido agarra tu IQ y tomas. Así que salud para todos los que están por ahí. Aquí hay una banda que no se hace para atrás sino que se hace para adelante. Bueno, entonces te invitamos a ti que es la primera vez que escuchas esto o si ya has escuchado otras pláticas. Pero si esta vez te está tomando algo, te está haciendo sentido, te está llamando la atención o hay por ahí algo en tu mente y corazón que te conecta con lo que estamos platicando, a que inicies de una vez y por todas tu negocio independiente de OmniLive State Tool. Tú puedes decidir con cuánto, con cuándo, con qué, con quién. O sea, tienes toda la libertad y toda esa libertad se va a retribuir al mismo esfuerzo que tú le des. Quiero ponerte el siguiente video para que escuches que no es necesario que conozcas a mil gente, no es necesario que tengas una computadora o un teléfono muy nuevo, no es necesario siquiera que ahorita estén yendo los hijos a la escuela, desde casa podemos emprender, porque no emprendemos con lo que necesitamos, sino con lo que tenemos. Y parte de eso es el origen de esta empresa. Como nos lo platica en este siguiente video, el patrón Jorge Vergara. Cuando empezamos, lo que pasa es que se les olvida cómo empezamos OmniLive. Yo he hablado de la historia de cada quien. Es muy parecida. Estoy seguro que ninguno de los que están aquí presentes empezó con dinero o alguno empezó con dinero. Digo, por si me equivoco, algún millonario por aquí. Nadie empezamos con dinero. Y cuando empezamos OmniLive, empezamos con mucha emoción, contagiados por lo que nos estaban platicando. Diferentes etapas. Cuando empezamos, se contagiaron por la emoción de lo que iba a suceder. Porque yo no tenía ni testimonios, ni tenía resultados de dinero, y teníamos un producto. Y se los he platicado en la historia muchas veces, ni siquiera el producto que les había prometido. Eran unas galletas monumentales de este tamaño, que 4 mil dólares de galletas tuvieron que desplazar los primeros 60 mayoristas. Yo empecé con anticipo. No tenía dinero. Le pedí 4 mil dólares a cada uno de los distribuidores para que se hiciera mayorista. Y con ese dinero compré el primer pedido de producto que no llegó el que queríamos. Pero así empezamos. Sin testimonios. La gente se emocionó y me creyó. ¿Por qué? Porque yo estaba emocionado de qué? De lo que yo creía que iba a suceder. Esa es la clave en este negocio. ¿Por qué algunos dejan de vender menudeo y reclutar gente? Porque dejan de estar emocionados. Dejan de... Se ponen tal vez muy cómodos. Dejan y pierden objetividad de lo que tenemos. Pónganse a pensar en este... ¿Dónde están sentados? Vean dónde están sentados. Será un elefante blanco para muchos y no es un gran negocio para la mayoría. Y es una estupidez haber hecho este estadio para algunos otros. Pero pónganse a pensar en lo que significó este estadio. Salió de Omnilife 100%. No salió de Chivas. Salió de Omnilife 100%. Así es. Fíjense el poder que tenía Jorge de lo que creía en lo que estaba haciendo. ¿Cómo los invitó y cómo los contagió? ¿Cómo se aferró a esa caja de pizza del que era mi mamá en su momento? Aquí era la maravillosa oportunidad que tenía de ayudar también a otras personas y de ayudarse a él mismo. Entonces, cuando tú decides emprender, es... Ábrete el mundo desde tu mente y créeme que también se va a abrir en lo físico y vas a empezar a buscarle por dónde tienes que hacer las cosas. Pero eso depende mucho del deseo de cada quien. Yo sé que habemos muchas personas que ya tenemos ahorita un empleo o que hay una cierta seguridad en lo que estamos haciendo. No por eso estamos contentos y no por eso tenemos la vida que queremos. Pero también ese... Tomar esos riesgos nos lleva a que busquemos la forma de hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando... Bueno, mi mamá es la titular de la membresía, porque esa es otra, ¿eh? La membresía es heredable y además es una membresía vitalicia si tú le das el uso para el negocio porque ni siquiera te piden grandes cantidades para mantenerla así. Bueno, pues mi mamá yo creo que nada más una vez pagaste la membresía, ¿verdad? Desde que te inscribiste. Ok. Entonces, esta membresía tú la puedes hacer vitalicia y la puedes hacer heredable. En ese... En el momento en el que mi mamá a mí me invita como co-distribuidora de ella porque yo era la hija de la distribuidora, yo gozaba de los beneficios y de la abundancia y de los viajes, ahora sí que nada más cargándole las bolsas, pero en el momento en el que a mí me hace co-distribuidora y en el que por X o Y yo necesito empezar a tomar las riendas del negocio, o sea, no fue Tere, vete con la gente que ya tengo, es busca más personas, busca más clientes, busca más a quién puedes compartirle. Imagínense, después de estar en la comodidad de ser y de recibir todo, pues llega el momento en el que dices, pues órale, es momento de entrarle también al ruedo y claro que a mí me dio nervios, me dio miedo, no quería que me dijeran que no, porque a nadie nos gusta que nos digan que no, pero bueno, ya traía un conocimiento, si ustedes quieren, empírico de haberla acompañado tantos años y de haber ido a tantos eventos y de escuchar a mis hermanos y de escuchar a todos nuestros líderes, entonces, como dice mi mamá y nos decía, tú sabes más que los que no saben nada, entonces, esa es la parte en la que tú dices, pues sí es cierto, entonces, tengo que hacer que esto funcione, la primera vez mi mamá me llevó y nos fuimos a darle la vuelta aquí a la manzana, íbamos con un carrito, teníamos unos carritos de Omni Life y de Zaytú, le pusimos cajas de sobres y órale, ahora sí que a la antigüita, vámonos a tocar puertas si ves a alguien en la banqueta, coméntale que traes unos productos naturales, traes unas vitaminas, que si le interesa conocer, si le interesa saber, hubo quien me abrió la puerta, me dijo que no, hubo quien sí me sacó plática y luego me sentí emocionada y luego no sabía qué decir, entonces, fue también el aprendizaje en ese momento y el atreverme a hacerlo lo que dio ese cambio de ser la hija de la distribuidora a tomar las riendas del negocio, entonces, cuando a mí se me despierta ese ánimo y ese deseo fue cuando lanzan el viaje a Europa que fue el del 2015, ese viaje ya me tocó a mí, ese viaje ya me comprometí con esa calificación para poder calificar tanto a mi mamá como a mi hijo y qué fue lo primero que hice, pues si mis amigos que tantos años me han escuchado que platicamos y que nos tomamos el producto y que nos ven bien no son los que quieren ahorita, pues hay que buscar a los amigos que están por ahí perdidos, que los queremos conocer y que nos quieren acompañar, pues sí tenía un amigo que él vendía rebanadas de pastel en las escuelas y en algunas oficinas, pues le dije, oye, Félix, porfa me invitas, es que quiero ofrecer mis productos y así como pues con el nervio y luego llevaba yo mi casito con agua y mi maquillaje porque íbamos a lugares donde más bien había mujeres, esa fue mi puerta de entrada, entonces ahí me empecé yo a ser de clientes, incluso nos ganamos dos bonos en ese transcurso de la calificación, dos bonos de 7,500 pesos por la venta de cosméticos y a partir de ahí arranca todo esto, arranca el que yo me haga responsable, el que yo tenga este negocio que mi mamá trabajó durante 25 años, que está ahí, que está sólido y que yo no quiero ni que se me caiga ni lo quiero dejar ahí nada más, sino que lo quiero seguir creciendo porque yo sé que la oportunidad está de seguirlo haciendo y además de que ahora la misión me toca a mí de ayudar y de cuidar también a las personas y de que conozcan todo lo que nosotros les podemos ofrecer. Se empieza uno pues tanto con mi hijo y después ya con mi esposo pues el producto empieza a llegar también en mayores cantidades, pues tienes que buscar también la manera de llegar a más personas. Entonces, no es que yo ya haya tenido todo porque mi mamá ya lo había hecho, yo también le tengo que entrar al kit y yo también le tengo que buscar la forma y también darle mi estilo porque si bien mi mamá es mucha referencia pero bueno ya también yo tengo que implementar lo que a mí me gustaría y a qué gente me gustaría llegar. Ya empiezo a tener ese lugar pues sí de distribuidora y créanme que ahora con esta pandemia que yo digo que es lo mejor que nos pudo haber pasado porque nos enseñamos a hacer muchas cosas. Ay, perdón. entonces tienes tú la posibilidad pero tienes las ganas tienes tú las herramientas las aprovechas eso es lo que tiene que ver con el emprender. Ay, me le tomo salud por ahí vi que estaban con con cafecino con manos con óptimos con aloe excelente ahora sí que cada quien atendemos nuestras necesidades. Mira, mi mamá ya del Ego 10 ya le sigue con el IQ. Ok, entonces el emprendedor Omnilife cubre sus necesidades. Mi mamá empezó cubriendo sus necesidades mi hermano Germán empezó cubriendo sus necesidades porque tenía una familia que atender mi hermana cubrió su necesidad de pagar su universidad yo cubrí mi necesidad ya en su momento pues de tomar las riendas del negocio a lo mejor no porque me faltara para comer pero sí quería continuar con la vida que mi mamá me había dado hasta ese momento. Entonces el emprendedor Omnilife cubre sus necesidades y aquí es donde queremos hacer una pequeña diferencia. Queremos que te vuelvas empresario para cumplir tus sueños. Mi mamá hizo su trabajo duro, constante, fuerte, anduvo en muchos lugares siendo emprendedor y encontrando otros emprendedores pero se volvió empresaria para poder cumplir sus sueños. Empezaste a viajar, ¿qué otro sueño cumpliste cuando te, cuando llegó la abundancia económica? Pues, tener todo lo que quería. ¿Tuviste algún carro nuevo? Sí, fue lo primero que hice. Había tenido puros carritos viejos y me compré uno nuevo de agencia y de contado. Fui como las personas sencillas que hacen su alcancía. ¿Lo tenías abajo del colchón mamá? No, lo cargaba conmigo porque no me lo fueran allá en el colchón y este y fui a ver los carros y me gustó una camioneta y pues a mí ni me pelaban como iba sencillamente vestida ni me pelaban los empleados entonces ya me metí y conocí a una vendedora y le dije me gusta esa camioneta ah sí pase para explicarle ya me explicó los planes de financiamiento de acuerdo con el cost etc y él dijo no es que la quiero comprar de contado y este me me dijo de contado sí bueno ¿estás segura? sí ¿no te echó unos ojos de dónde va a sacar el dinero? no no me preguntaba que si estaba de veras no me creía que lo que lo llevara pues yo creo que para comprar la de contado pues se necesitaba un cheque o algo pero yo llevaba mis ahorros yo con en Omnilaya aprendí a ahorrar Jorge siempre nos decía que tenemos que ahorrar un 10% de lo que de lo que ganara de lo que ganara y también saber invertir yo invertí también los certificados de chivas entonces este pues ya quedamos de acuerdo en el en el costo de la camioneta y que porque era de contado me daban no sé qué tantas cosas el seguro y eso entonces esa primer camioneta quise que le pusieran un moño grandote en el cofre y ya había ya había salido ya saliste de la agencia con el moñote con el moñote fue mi esposo me acompañó a recibirla y salí titi 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 como boda titi titi yo me volteaban a ver y me decían que si te la habían que ganado regalado o qué no me dijeron te la sacaste en rifa me gritaban no te la regalaron no me la me la compré con lo que gano en Omnilive me la compré así a los que estaban más cerca para no gritar tanto me la compré con lo que gano en Omnilive y fue así que me duró como dos días el moño porque al segundo día ya me lo robaron te digo a gente pero fue mi primero y a partir de ahí siempre han sido vehículos nuevos así es fíjense ahorita que todo lo que ha ido toda la historia que hemos venido contando espero que le hayan puesto atención empezaron con nada con la emoción con la energía con las ganas de mi mamá hizo click con el mejorar sus ingresos y el poder viajar tiene que hacer un trabajo duro y enfocado incluso ahorita me viene a la mente que o era de cada fin de semana irnos a yo la acompañaba nomás como les decía a bajarle las bolsas pero ella daba las juntas a ir a visitar a las personas empezó a viajar yo seguí en la escuela incluso recuerdo haberme ido algunas temporadas a vivir con mi abuelita porque nosotros no fuimos el impedimento para que mi mamá continuara con ese trabajo que gracias a eso y a la intensidad que les dio durante 25 años pues ahora ella puede estar más tranquila y yo más activa entonces ella se volvió empresario primero porque tomó la decisión segundo porque se subió al mejor vehículo que fue Omni Life Day 2 cubrió sus necesidades empezó a cubrir las necesidades de la familia ayudó a otras personas a que también las cubrieran incluso ya también en el grado de de emprendedora empresario empezó a cumplir sus sueños empezó a viajar por el mundo empezó a tener los vehículos que ella quiso no nada más tiene una casa ha sido haciendo ahorros para comprar uno que otro terrenito por ahí también que son parte de un patrimonio que has formado a lo largo de estos años y que también eso te dio el hecho de que hubieras ahorrado es una parte de que se haya vuelto empresaria es el ahorro son como puntos muy importantes que siempre los hemos escuchado pero que no siempre los aplicamos y ahorita le pongo porque sabemos que se pueden lograr sueños porque sabemos que nos podemos volver empresarios en OmniLife porque nuestro sistema no es de multinivel nuestro sistema se llama de multidesarrollo y eso es lo que te quiero que escuches en el siguiente video OmniLife tiene un modelo de negocio sólido e innovador fundamentado en el multidesarrollo un concepto que no busca el dinero como una meta final sino que lo convierte en el medio para alcanzar el progreso integral de las personas poniendo al alcance de la gente un estilo de vida pleno de esa manera la abundancia se consigue en conjunto y las posibilidades son reales para todos pero el verdadero éxito de OmniLife está en los empresarios en su determinación para convertirse en agentes de cambio y trascender un día sí y al otro también es el lema que rige a los soñadores a los que no se conforman con el presente sino que buscan un mejor futuro a los que usan y comparten a los que hacen del continente morado un lugar esperanzador y cada vez más grande todos nuestros esfuerzos son para ustedes y nuestros logros son sus logros nuestra misión está en trascender y seguir compartiendo la abundancia la salud y la felicidad así es otra gente el empresario es aquel que ayuda a otras personas a cubrir sus necesidades cuando tú eres emprendedor estás en la etapa de que tú te estás ayudando a ti mismo como lo que platicas del avión ¿cómo funciona? dentro de las indicaciones que da la zafata o el empleado para a los pasajeros del avión es que en el momento en que haya necesidad de usar el oxígeno si uno acompañado del pequeños o personas con alguna discapacidad así es primero tenemos que ponernos la mascarilla nosotros y una vez asegurado nuestra bueno asegurado nuestro nuestro oxígeno nuestra mascarilla una vez asegurados atender a los niños o a las personas incapacitadas o sea que primero tenemos que ser mejores o estar mejor para poder ayudar a los que lo necesitan sí en este sentido no es porque hasta que no tengas tus carros y tus casas puedas ayudar pero aquí es donde cambia el sentido de ser un emprendedor a convertirte en un empresario todos los que iniciamos en OmniLife queremos mejorar nuestra vida en el camino vamos ayudando a otras personas y cuando esas muchas personas se convierten también en personas que ya cubrieron sus necesidades entonces todos nos volvemos empresarios en OmniLife nos llaman empresarios a todos pero aquí a lo que vamos es al sentido de la palabra tú emprendes cubres tus necesidades te vuelves empresario cuando ya enseñas a muchas otras personas a que también las cubran en OmniLife atendemos diferentes necesidades pero que también son súper importantes y aquí es donde yo me gusta decir porque alguna vez también lo escuché que tenemos las tres B tenemos el bienestar con toda la nutrición tenemos la belleza controlada nuestra línea de cosmética y eso nos genera billete ¿a quién le gustaría tener las tres B bienestar, belleza y billete? por ahí ya vi que en el chat están activos oye ma dice Ramón Octavio que si estás tomando IQ con Ego10 al rato vas a estar cantando o quién sabe si está bailando pues dile que eso quiero no hombre ahorita nos vamos a echar un zapateado porque las dos estamos bien emocionadas y bien con ganas de salirnos de la pantalla y ir con cada uno de ustedes a seguir platicando y a que hagamos fiesta porque no ya tenemos ganas también de eso sí, sí hay que hacer bueno entonces lo que queremos es que tú des ese paso de emprendedor a empresario que si tú claro que este paso tú puedes saber si te lo das de un día para otro de un mes para otro o de 10 años para otro pero llega el momento en el que también la zona de confort nos obliga a seguir siendo emprendedores nos obliga porque ahí queremos estar pero en el momento en el que tú decidas convertirte en empresario va a cambiar todo porque vas a yo he escuchado en muchos de los entrenamientos que todos tenemos una misión de vida y esa misión puede parecer la misma pero cada quien le damos ese toque distintivo y cada quien sabemos hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos yo recuerdo que tú alguna vez platicaste que soñaste con ser médico por las circunstancias no lo hiciste sí y qué pasó cuando OmniLife también pues cubre ¿no? de alguna manera esa parte no somos médicos ni nutriólogos como le dijeron a José Manuel pero pues yo encontré la alternativa que me permitía cumplir parte de algunos sueños que tuve como el de viajar el de querer ser médico sí el ayudar a otras personas con sus problemas de salud no no vamos a operar ni vamos a acomodar huesos no pero sí les podemos dar una alternativa de que mejoren su salud y mejoren la forma en la que están llevando su día a día incluso con el simple hecho de que mejoren su energía créanme que es un gran cambio entonces vamos cerrando un poquito cuando te vuelves de emprendedor OmniLife de cubrir tus necesidades de ganarte viajes bonos hacerte un empresario OmniLife principalmente y son una especie de consejos y de cosas que hemos escuchado y que nosotros hemos hecho cuando tú empiezas a utilizar el producto sin medida si tú al principio para cubrir tus necesidades pues no puedes tener ahí cinco OmniPlus para tomarte uno diario una caja diario bueno empiezas con lo que necesitas pero llega el momento en el que nuestra despensa se vuelve también una despensa de puro OmniLife y nuestro tocador se vuelve un tocador de puro C2 en ese momento tú llegas a utilizar el producto sin medida ya no te pesa porque aunque estés cubriendo necesidades pues llega el momento en el que dices ay es que está carito no cuando tú ya te tomas el uso como agua de horchata que haces la jarra cuando tienes los IQs a la disposición que tienes las botellitas para que toda la familia lo empiece a consumir ese es un momento clave que te va a decir ya estás del otro lado lo que decía mi mamá creas tu propio testimonio siempre andamos buscando quién tiene el testimonio de la migraña quién tiene el testimonio de los huesos quién tiene el testimonio del embarazo está bien no todos vamos a estar embarazados ni a todos nos va a doler los huesos pero cuando tú creas tu propio testimonio y lo compartes o sea es tu bandera yo primero te comparto lo que a mí me pasó y a partir de ahí te pregunto lo que sigue entonces esa es otra parte en la que tú ya estás decidido a tú ser el representante de tu propio negocio ya no se lo está dejando a nadie más ¿querías decir algo del testimonio? no pues que sencillamente si alguien tiene migraña yo no la tengo pero si tengo problemas del sistema nervioso sabemos que el Optimus es son nutrientes para el cerebro y la migraña pues yo nomás les preguntaba dónde te duele o dónde la sientes o qué sientes y ya recomendaba el producto adecuado que tenga los nutrientes que necesita y ese fue también parte del éxito en que recomendé así el dulcevita el dulcevita en otros lados así fue como recomendé el Power Maker el Omni Plus o sea tú empiezas bueno yo yo ahorita les puedo platicar que de octubre a diciembre gracias a la toma de creatino maracuyá de probióticos de shake de fibra y de dolcevita no subí de peso y para mí eso fue un gran logro porque logré salvar las fiestas navideñas no digo que no dejé de comer pero tampoco que me comí todo porque el producto nos enseña también a consumir la cantidad correcta de alimentos y más de los que nos encantan y que no nos hacen tanto bien pero bueno ese es mi testimonio entonces yo con eso abro una plática con alguna persona oye fíjate que yo no subí de peso en diciembre cuando mucha gente eso es lo único que hace entonces para mí ese es mi testimonio y ese es el valor que yo le doy a presentarme con las personas si ya a partir de ahí le digo ¿qué es lo que te gustaría mejorar? o alguien dice no pues es que yo el peso ahorita no pero es que me duele la cabeza a partir de ahí ya sigue lo demás pero tú tienes que sentirte contento y emocionado con lo que has logrado para ti con lo que representa para ti el uso del producto y el poder compartir con las personas aquí les ponía es que el testimonio tiene que ser de minifalda cortito pero que enseñe mucho yo he escuchado cuando dicen es que no hagas un tristemonio porque haces una platicadera de todo lo que te pasó y todo lo que tenías que hacer platicas de toda la familia para llegar a cuando te presentaron el producto no lo hagas tan largo tan rollo tiene que ser muy concreto sobre qué estás utilizando cómo estás mejorando y que a partir de ahí se note imagínate que estuviéramos nosotros aquí no pues sí estamos contentas porque pues tenemos un cheque ahí de repente vendemos la gente pues nos pregunta a la diferencia de es que en este momento estamos con abundancia estamos contentas no tenemos que tener la angustia incluso del del bicho porque sabemos que estamos nutridas porque sabemos que estamos con un escudo de defensa que si nos llega pues nos tiene que llegar para que nuestro cuerpo sepa de qué se trata pero no por eso nos no estamos encapsuladas en el miedo de que nos llegue nos vamos a defender con los productos y posteriormente ya ahora sí que el tiempo dirá pero nosotros estamos aquí para mostrarte lo que nosotros hemos sentido y lo que nosotros hemos comprobado con el uso del producto entonces cuando tú ya usas el producto sin medida y tienes tu propio testimonio contagia contagia con emoción no andas desesperado andas emocionado porque la gente sepa lo que te está pasando a ti tercer punto tienes que conocer el plan de compensación no porque te lo aprendas de memoria pero sí sepas cuando menos el siguiente paso que debes dar recuerden que tenemos 16 niveles de ganancia bueno pues en cuál nivel te gustaría dar el siguiente paso qué tienes que hacer para llegar a él está tan bien especificado que en 4 o 5 líneas tú te puedes dar cuenta qué es lo que necesitas y si tú estás en el en el cubrir necesidades está bien pero llega el momento en el que tienes que voltear a ver a quiénes y en dónde debes de ponerle más esfuerzo y más intención registrar e invitar personas es muy bueno yo he llegado a afiliar hasta 10 personas en un mes pero de esas 10 personas sabemos que no todas van a entrar por negocio algunas por consumo y otras nada más porque querían el descuento de inicio entonces ahí es donde cuando tú sabes el plan de compensación cuando sabes qué 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 estrellitas necesitas para poder llegar a un siguiente nivel te puedes dedicar a esas personas que sí quieren hacer el trabajo que sí quieren también mejorar su vida y enseñarles a que ellas también lo hagan a veces se convierte en un tendedero nuestra organización porque todo 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 estamos registrando 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 y solamente tenemos 10 20 o 100 pero directos de nosotros y ni siquiera les dedicamos a todos el tiempo pero si tú de esas 10 que afilias te dedicas a trabajar con una dos o las tres o las que te digan que sí quieren entonces empiezas a hacer una profundidad de tu organización y te vas dando cuenta en dónde hay que echarle un poquito más de ganas o en dónde hay que ayudar y también a las personas a que también ellos mejoren su su nivel y que crezcan también en lo que es el negocio porque volvemos al el cheque es el que te va a generar los sueños mande pues mira ahí es importante que las juntas como siempre Jorge nos enseñó martes jueves y sábado ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de dar a conocer el producto y la oportunidad económica entonces en este en este caso viendo a los que están más interesados en querer hacer el negocio dedicarle el tiempo a los a los que quieren crecer a los que quieren ser empresarios hay que dedicarles un tiempo ya sea en miércoles o sea hay que hacer ajustes dentro de su organización hacer ajustes y ubicar a la gente de acuerdo con su desempeño para poder apoyarlos en lo que ellos necesiten por eso es importante tener el tiempo de también para los nuevos empresarios o para los nuevos para toda la gente que estás invitando que se está interesando y ahí viene parte de lo de hacer tu plan de trabajo y al mismo tiempo hacer tu mapa de sueños porque eso te va a dar una dirección y te va a poner ahora sí que en el camino de que no te estés distrayendo todos los que somos emprendedores en OmniLife pues órale apúrale y a publicar y hacer y hacemos como un poquito al ahí se va el negocio pero en el momento en el que tú te quieras volver empresario o te da ese vuelco al ser empresario es cuando tú ya trabajas enfocado y con acción de hecho el mundo morado que acabamos de ver en YouTube en la página de OmniLife oficial el martes Cristian Zumbado y Inés de Costa Rica nos dan un excelente plan de cómo definir y organizar nuestro tiempo enfocado al trabajo de OmniLife si tú empiezas con una semana con un mes pero que te dediques a hacerlo bien como debe de ser empiezas a subirte al camino ya no vas por el acotamiento o ya no te disfres en otras rutas empiezas a manejar ahora sí que derecho y sin escala y cada paso que vas dando se va anotando tú debes de así como haces tu plan de trabajo también hacer tu mapa de sueños yo también ya les he compartido en otras ocasiones que la forma en la que hemos llegado a dar esos saltos de niveles cuando yo me he comprometido con ese mapa de sueños porque me emociona saber lo que puedo hacer y a dónde puedo llegar porque me motiva el saber que si logro el siguiente nivel voy a poder tener unas vacaciones o voy a poder mejorar mi teléfono o voy a poder remodelar mi casa entonces cuando tú de emprendedor te vuelves empresario es porque estás organizado y estás trabajando en un en un sentido asumes asumes tu líder bueno lo que sigue asumes tu liderazgo asumes que tú estás aquí para ti y por ti y que parte de eso vas a compartir con las personas que también quieren ir en el mismo camino de hecho esta parte de asumir tu liderazgo es muy importante y eso te vuelve también un empresario porque deja de pedir listas de precios deja de preguntar cuál es el precio de tal producto cuál es el descuento cuál es la cuenta para depositar cuando tú te asumes en ese liderazgo le empiezas a buscar la forma de resolver que tú tus dudas como buscando la información así es para poderla enseñar claro que se vale que de repente por la prisa o algo uno pregunta pero cuando tú ya eres el líder de otras personas y tú les preguntas a ellos cuál es el precio ahí es donde ya no suena tan congruente por eso vuélvete empresario asumiendo también tu liderazgo asumiendo que tú eres tu propio patrocinador tú eres tu propio empleado tu propio patrón tu propio quien te dice si has o no has y ahí es donde ya empiezas a desarrollar todas las herramientas que la empresa nos pone tenemos aplicación tenemos página tenemos cursos virtuales tenemos cursos presenciales tenemos muchas herramientas que nos pueden hacer ser líderes de una, dos o de muchas personas y también esa es parte importante y bueno creo que parte de de todo lo que estamos platicando tiene que ver con el compromiso que hagas contigo y con la disciplina con la que hagas las cosas hemos escuchado mucho el deseo ardiente para ti que es el deseo ardiente el deseo ardiente es el sueño el sueño que tengamos en donde nos imaginamos lo que queremos en color o a todo color o a todo color que viene siendo el deseo el deseo ardiente el deseo ardiente es cuando nuestra imaginación nuestro cerebro y nuestro corazón se unen para trabajar con un objetivo tener el deseo ardiente tener un objetivo claro y la constancia es lo que yo hacía siempre para obtener el éxito esa era mi fórmula el deseo ardiente el objetivo claro y la constancia igual al éxito cuando uno se decide a que el cubrir las necesidades no es lo único que quieres hacer sino que quieres empezar a lograr sueños ahora sí que se enciende esa llama esas ganas esa energía que te dice ahora lo hago porque lo tengo que hacer y porque está en mí que se logren esas cosas cuando yo he hecho los mapas de sueños el primer mapa de sueños que fue con el que llegamos a oro supreme y que se subió como ocho veces el cheque fue porque yo sentía que ya estábamos como que muy justos y aún así el cheque era me parece que como de veinte mil pesos al mes no era una mala cantidad pero bueno no no es como esa de no me voy a conformar yo quiero poder acceder a más recursos para poder hacer más cosas y y eso es cuando yo empecé a sentir esa esa necesidad de es que ya ya mi mamá ya no tengo que pensar en que ella va a hacer ya lo tengo que hacer yo y empecé a escribir a ver qué necesito por dónde tengo que atender a las personas cómo puedo lograr hacer esta esta o tal cual cosa a dónde tengo que ir quiénes son las líneas que necesitan un poco todavía de ayuda que necesitan siempre estamos ahora sí que en la búsqueda y en el apapacho de que todos estemos bien entonces la constancia eso siempre ha sido porque son 30 años de estar pero muchas veces la constancia nos deja en la zona de confort pero cuando tú tienes el deseo ardiente y le metes intensidad es cuando cambian las cosas es cuando te das cuenta de que empiezas a avanzar 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 y a cumplir y a dar esos brincos a lo mejor a veces chiquitos a veces más grandes hasta llegar a la cima yo aquí te recomiendo que empieces con un día que te comprometas un día a hacer tu plan de trabajo si tú dices mañana me quiero tomar cinco veces el producto quiero hablar con cinco personas le voy a hablar a estas tres que les vendí la semana pasada y que para darle seguimiento anótalo y compromete con ese día hacerlo créeme que se siente súper bien el terminar el día y saber todo lo que lograste saber que sí hiciste lo que te propusiste y que además eso te va a generar un beneficio en tu camino ahora sí que al éxito después del día bueno empieza por una semana empieza por un mes y empieza a hacer tus planes de 90 días porque en el año tienes cuatro oportunidades de mejorarlos de cambiarles de hacer algo diferente para saber en qué momento vas a llegar a dar ese brinco de ser simplemente el emprendedor que cubre sus necesidades empezar a ayudar a otras personas a que también las cumplan y créeme que los sueños también se van cumpliendo en el camino para mí cuando lanzaron ese viaje a Dubái que fue en septiembre del 2020 yo me acuerdo que en ese momento dije ay Dubái yo la vez pasada no lo califique y dije esta vez sí y desde ese momento se me acuerdo que me grabé un video y nos vamos a Dubái nos vamos a Dubái pero en el camino fíjese el querer calificar también se dio calificar al aniversario en Guadalajara calificar a la Masterclass tener el diamante en nuestras manos que también fue parte de un mapa de sueños el quererlo lograr y es cierto llega un momento en el que nos estabilizamos gracias al esfuerzo y al trabajo tenemos un año de diamantes premier pero claro que mis miras están en el diamante elite diamante supreme dobles diamantes triples diamantes pero parte de eso es que yo me comprometa con hacerlo y que le meta la intensidad y la constancia a ese trabajo que tengo que hacer entonces resumiendo un poquito todos empezamos queriendo cubrir nuestras necesidades tú sabes cuántos días cuántas horas al día necesitas cuántos productos necesitas para mejorar esa calidad de vida cuánta gente quieres llegar y a cuánta gente quieres contagiar con tu emoción a cuánta gente quieres invitar a que también formen parte de tu equipo y todos crezcamos en conjunto porque eso se puede en OmniLife que crezcamos al mismo tiempo todos y qué dedicación le das a eso tu deseo ardiente la intensidad que le pongas y la constancia que tengas en la empresa y en el uso del producto y en la plática del producto te va a dar lo que tú estás dando ahora sí que en la medida de tu esfuerzo es en la medida que también te van a dar a ti los resultados y los beneficios y ya nada más para cerrar quiero que escuchemos el siguiente video que habla mucho de cómo se deben de hacer las cosas y pues quién mejor que Jorge para decirnos el no es algo que nos dicen muy seguido para mí cuál es la solución muy sencilla cuántos no necesito para un sí y empiezo por ahí no, no, no y este me dijo que sí me dedico al sí un error que cometemos con los nos queremos convencer nos da tanta vergüenza y tanto miedo que cuando logramos escuchar el no queremos convencerlo y empezamos a darle argumentos de por qué sí tiene que usar el producto en lugar de dejarlo en paz y seguir a buscar el siguiente sí y cuánta gente nos quiere decir que sí en nuestros países en toda América en España en Italia cuántos millones de personas millones de personas que están sin ganar dinero millones de personas que están enfermas millones de personas que están gordas y que al final de cuentas necesitan una oportunidad como la que les brindamos en OmniLife y todo lo que tenemos que hacer es constancia a veces no a veces muy seguido me preguntan que cuál es la clave y me da la impresión que quieren que escriba un libro como mandino como este no sé algunos de esos escritores de vendedores maravillosos el vendedor más grande del mundo y que cambié mi Ferrari por cuatro Volkswagen y este y bueno todos estos libros de motivación para mí es muy simple es constancia el único secreto que puedo decirles que conozco y ni es tan secreto porque todo el mundo lo sabe que la diferencia es ser constante todos los días usar con la gente todos los días platicar con la gente a pesar de que me digan que no ponerme un número de gente que cada quien tiene su número yo necesito 20 para que 10 me digan que sí busco a 20 necesito 30 busco a 30 y es todo lo que tengo que hacer constancia todos los días usar y platicar y ser cuchillo de palo los peruanos son muy cuchillo de palo son muy constantes son por algo Perú es el país que más vende en Sudamérica porque son cuchillo de palo es constancia es todo lo que tenemos que hacer nos cuesta trabajo es la cualidad más difícil que hay tal vez en este mundo es ser constante somos bastante inconstantes nos cuesta trabajo empezar todo el día y todos los días a usar y a platicar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos distraemos muy fácil yo sí les puedo decir que si ustedes hacen todas las mañanas sus 20 gente bien habladas bien chismeadas bien contagiadas les va a sobrar clientes para el producto dos que tienen una gran ventaja una vez que es mi cliente y hago el seguimiento correcto se queda de cliente por muchos años conmigo y si se queda de cliente al hacer el seguimiento me empieza a recomendar gente a su alrededor entonces empiezo a crecer como bola de nieve la gente que usa el producto y tiene resultados no deja de usarlo que tengo que hacer seguimiento vender por vender no funciona yo solamente vender producto y luego no vuelvo a ver no somos una compañía que hace eso somos una compañía que busca que la gente permanezca con nosotros y la única manera de permanecer es haciendo seguimiento además a partir de ahora así es yo creo que ni siquiera hay que agregarle más Jorge ya nos dijo todo es más resumió todo lo que les estuvimos diciendo si nomás les hubiéramos puesto ese video con eso teníamos pero bueno queremos que lo escucharan también de otras voces y para toda la gente que está ahí que está reunida que nos está acompañando en Facebook y dicen bueno primero piensen cómo quieren terminar el año estamos en un excelente momento de planear nuestro año y a partir de ahí ustedes van a saber qué es lo que quieren hacer y qué tienen que hacer para lograr esos sueños para lograr convertirse en empresarios y dar de una vez por todas ese brinco de emprendedor a empresario eso no es exclusivo para los que tenemos 30 años ni para los que tienen 10 años es más si tú hoy mismo te estás inscribiendo o vas a tomar esta oportunidad hoy puedes decidir volverte empresario vas a tener un proceso de cubrir tus necesidades de hablar con mucha gente de recibir muchos nos y muchos rechazos pero también de encontrar gente que sí quiere y que sí esté dispuesta a hacer pues esta maravillosa de esta maravillosa oportunidad la oportunidad de su vida como lo ha sido para muchas personas que estamos aquí por ahí antes de terminar muchas gracias a Yaneth que siempre me está echando porras a Ramón que nos ha estado viendo a Evodio a Cristina Nora Félix Consuelo Mayne García Chuyita Saltaña por allá de San Luis Río Colorado Vicky Flores Angélica Flores a todos los que estuvieron aquí platicando con nosotros en el chat ustedes ¿qué es lo que a ustedes ¿qué es lo que más les ha llamado de Omni Life? porque también eso es una parte importante que tú te sientas identificado con lo que hacemos en esta empresa con lo que podemos ofrecerte y con lo que tú puedes obtener de aquí saludos por ahí a Josh claro que sí también son de nuestros distribuidores que están echándole muchas ganas yo sé que ellos van a estar pronto del otro lado de ser emprendedores a ser empresarios y bueno muchas gracias Isabel a Elena te mandan saludos te dicen que te admiran que están pues ahora sí que al pendiente aquí y gracias a todos los que nos acompañaron no nos queda más que invitarte a que a que te comprometas contigo mismo para que puedas dar el siguiente paso y si no estás afiliado afíliate si ya tienes un día un año o diez años en Omni Life también comprometete con tu cambio de vida que ya sea el momento y que este año sea el mejor año para lograrlo algo que quieras agregar no pues que muchas gracias por habernos acompañado y nuestros mejores deseos para que rompan la la estabilidad que tengan en este momento es más emocionante tener metas tener objetivos porque eso te hace descubrirte hasta lo que no piensas que tienes porque te empeñas en dar de sí para ti mismo comprometete a contratarte a ti solo a ver qué tanto puedes dar y qué tanto puedes hacer muchas gracias por todo compañía así es entonces bueno pues quedamos a la orden quedamos en las ganas de seguir haciendo esto que nos encanta que es compartir y pues a seguir con con todo lo que tenemos en nuestros objetivos en nuestras metas no dejen de capacitarse no dejen de informarse no dejen que la gente se vaya sin sin esta emoción y sin estas ganas de que esto sea lo que quieren tomar para mejorar y para cambiar y bueno nos estamos viendo en los eventos próximos recuerden que los sábados vamos a estar compartiendo con ustedes vamos a seguir haciendo este trabajo de de seguirnos viendo o que nos sigan viendo tenemos el evento en puerta el evento transforma el 5 de febrero ahí puedes asumir un liderazgo y ahí puedes dar un pequeño brinco a ser empresario porque puedes organizarte para tener invitados para este evento es un evento que va a ser virtual nos vamos a conectar por medio de internet a escuchar muchas experiencias y también muchos entrenamientos pero también tienes la oportunidad de platicar con las personas que invites no tienen que ser mil pueden ser dos o tres o puede ser que lo hagas en tu casa lo puedes hacer en tu cochera en un salón hasta en un cine lo puedes hacer todo depende del grado de compromiso que tú te quieras echar si quieres empezar con poquito está bien pero empieza da ese paso toma la responsabilidad de que la gente que vaya contigo vea el ejemplo que les estás dando y que también pueden ellos hacerlo entonces 5 de febrero 10 de la mañana por medio de ovni live.tv ya ve pensando cómo vas a verlo y con quién lo vas a ver y prepárate con tu producto y bueno tenemos estas dos semanas para seguir trabajando y seguir haciendo mucho de lo que nos toca y de lo que queremos para seguir cambiando nuestras vidas les agradecemos el espacio y bueno pues que tengan un excelente fin de semana y aquí vamos a seguir con el I.Q. y con los E.G. 10 porque queremos echar baile ¿verdad más? sí salud y que tengan un excelente día mi realidad a lo más alto puedo vencer cualquier adversidad recuperar toda mi fuerza y luchar y todo esto es porque está en mí yo tengo el don ovni live